Hola amigos y bienvenido a mi canal, mi nombre es Katiria y hoy les muestro como hacer una costura inglesa. Primero vas a coger los dos pedazos de tela y vas a poner los revés con revés y vas a marcar a dos centímetros de la orilla. Lo marqué con un marcador de tela para que puedan verlo y si son principiantes pueden marcarlo también para que les quede perfecto o pueden dejarse llevar por la guía de su prensa telas o de la máquina de coser. Y ahí vamos a pasar una costura recta. Estoy utilizando la costura recta regular de 2.5 en mi máquina. Luego vas a planchar con las costuras abiertas. Marqué un centímetro y lo corté. Ahora vas a planchar. Lo puedes planchar hacia acá. Luego doblas hacia adentro. Para un centímetro. Y ahí también lo planchas. Para luego coserlo aquí. Asegúrate de plancharlo bien. Primero lo estoy planchando hacia el lado. Luego plancho el más largo hacia adentro. Y luego vas a planchar todo hacia el otro lado. Así va a quedar perfecto. Luego vas a coser con la puntada recta a la orilla. Yo cosí bastante pegado de la orilla. Así queda. Lo cosí a la orillita. Como pueden ver, esta costura es perfecta para jeans. Las camisas de hombre también tienen esto. Van muchos pantalones también. Diferente. Las camisas también de mujeres. Algunas lo tienen. Esto es un acabado muy bonito. Espero que les sea útil. Y espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse. Y darle me gusta. Y los veo en el próximo. Gracias por todo el apoyo. Un abrazo enorme y bendiciones. Bye. Bye. Adiós.